No me puedo creer, que me acabo de cargar el micrófono. ¿Me puedes explicar? No me puedo creer que no hay uvas. Noche vieja, el último día del año en el que los españoles nos arreglamos un poco y nos atiborramos a uvas. Pero este año no nos arreglamos. Porque este año no puedes salir de tu casa para celebrar la noche vieja. Y muchos de nosotros estaremos en pijama, tirados, sin hacer probablemente nada. Pero como esta vez vamos a celebrar noche vieja juntos a la española, tú y yo, vosotros y yo, pues me he arreglado un poco. Me cago en la leche el puto ascensor. Ya lo tenía. Otra vez. Probablemente este vídeo lo estáis viendo el 1 de enero de 2021 o un día más tarde o dos días más tarde. Si lo ves tres días más tarde no pasa nada. Pero ya al cuarto. Al cuarto para que lo ves. Lo que tienes que hacer es darle al botón de suscribirte y a las notificaciones para poder ver el vídeo el primer día, el segundo día o el tercer día. Y así practicas tu español, joder. En fin. Damos al tajo, ¿no? Como podéis ver, me he arreglado para vosotros. Me he puesto unos pantalones así elegantes y una camisa que ahora me estoy dando cuenta de que parezco... Parezco un pirata, así, vestida. Me falta el garcio y sería un pirata. Pero bueno, no pasa nada. Me he arreglado. Y si veis que mi nariz está roja es porque en mi salón hace un poco de frío. Hace un poco de frío. Entonces por eso tengo la nariz roja. Muy bien, vamos a transformar el salón y prepararlo para las campanadas porque a las doce de la noche son las campanadas de año nuevo y tenemos que estar preparados. Vamos a empezar por cambiar el mantel. Ahora mismo tenemos un mantel de cuadros muy bonito, tipo picnic, pero no va mucho con la ocasión. Entonces vamos a elegir otro mantel. He elegido este mantel porque es muy bonito y muy adecuado para la Navidad. ¿Veis? Aquí hay un muñeco de nieve muy mono con un gorrito y un regalo y bueno. Siguiente paso, colocar el sofá. ¿El sofá? ¡Tatán! Vamos a colocarlo para comer las uvas. Aquí parece que estoy satisfecha con cómo quedó el sofá, pero no, lo cambié de nuevo. Así estamos al lado del Belén. Podemos ver las campanadas y podemos coger las uvas. Es el lugar perfecto. Este es el Belén de este año. Ahí están los animales y Jesús y la Virgen María y José. Y luego aquí tenemos un búho gigante y pingüinos. Los pingüinos han venido desde muy lejos para ver a Jesús nacer. Bueno, Santa Claus está un poco pálido y una casa y un perro y tortugas. Sí, este es el Belén este año. Prosigamos. Siguiente paso, las uvas. Vamos a por ellas. Muy bien, hemos llegado. Resulta que yo venía a comprar solo uvas y al final voy a acabar también comprando toda la lista de la compra que me ha mandado mi madre, pero no pasa nada. Tengo que comprar uvas, leche, pan y no sé qué más. Vamos a coger un carro. Estamos en frutas y verduras. Y necesitamos uvas. Es nuestro objetivo principal. Uvas. Dime que hay uvas, por Dios. No me puedo creer que no hay uvas. Que yo he venido aquí para comprar uvas. Perdone. Perdón, ¿eh? ¿Las uvas? No hay. Mañana por la mañana, ¿vale? Gracias. No me lo puedo creer. Lo habéis oído, ¿no? Yo iba a comprar uvas. Juro que iba a comprar uvas, pero no hay. Así que nada. Por lo menos voy a completar la lista de mi madre. Necesitamos leche y pan. Leche. Pan y pan. Y pan. Creo que me dijo rústica. Rústica. Y campesina. Por cierto, cosa curiosa de este supermercado. Hay parking para los carritos de la compra. Mirad qué bonito está el cielo. Parecía un dibujo. Las nubes. Vamos a ponerlo todo en una bolsa. Todo siendo dos barras de pan, dos paquetes de noodles y las dos cajas de leche. No las podemos meter. Aparcamos. Aparcamos el carrito y nos vamos al siguiente supermercado a probar suerte. A ver si hay uvas. No me puedo creer que me acabo de cargar el micrófono. ¡Qué fuerte! ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar cómo me acabo de cargar esto? Es que... Es que... Hoy no es mi día, por lo visto. Obviamente ya no funcionará. Esto es una prueba. Vamos a ver si está grabando el audio. Como siga funcionando, voy a estar muy sorprendida. Obviamente. ¿Habéis visto cómo estaba el micrófono? Estaba así. A ver. Esto es una prueba. Vamos a ver si está grabando el audio. Como siga funcionando, voy a estar muy sorprendida. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, que funciona! Encima sigue estando torcido. O sea, vamos a ver. Os lo voy a enseñar bien. Mirad, mirad, mirad. En realidad, el micrófono se rompió. Lo que pasa es que soy estúpida y no me di cuenta de que lo que estaba grabando era el móvil, no el micrófono. En fin. Vamos allá. Y que todavía no las tenía. Vale. Tenéis que fingir. Nadie lo sabe. ¿Qué tal te fue consiguiendo las uvas? Fue facilísimo conseguir las uvas. Las compré sin ningún percance, sin ningún accidente, sin ningún retraso. Todo fue sobre ruedas. Muy bien, ya tenemos lo esencial, las uvas, espero que vosotros también las tengáis, y la uno, ¿vale? Esto es la uno, canal de televisión, la uno. Obviamente, ahora mismo no es noche vieja, entonces esto es YouTube, ¿vale? Aviso que es un poco estresante. Así que preparaos mentalmente, pausad el vídeo, si tenéis que pausarlo, y prepararos. No estoy preparada. Yo siempre me como las uvas en los cuartos, que es como el... ¡Ay, casi, pero todavía no! Aquí todavía no se come. En este momento está todo el mundo con las uvas en las manos. Vale, aquí abajo te aparecen las doce uvas, las doce campanadas que te tienes que comer, vamos. ¡Rapidísimo! Y este es el reloj de la Puerta del Sol. Y cuando llegan las doce, se comen las judías estas, las... ¿cómo se llaman? Las uvas. Las uvas. Se las comen y... y tan panchos, y pa' casa. Preparados. ¡Ay, qué estrés! ¡Y ahora las campanadas! ¡Ay, qué estrés! Amén. Esto es la Puerta del Sol petada de gente, ¿vale? Y sí, o sea, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! Que ahora se supone que sí que es 2021. Yo me he comido todas las uvas y espero que vosotros también hayáis celebrado esto conmigo. Ya es el año nuevo, ya es 2021 y la habéis celebrado a la española. ¡Qué emoción! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Espero que tengáis el mejor año del mundo y que comáis muchas uvas. Estas estaban muy buenas, pero como te las comes tan deprisa, no las disfrutas. O sea, no las puedes disfrutar. Yo estaba ahí, pero creo que por primera vez en mi vida me las he comido todas a tiempo. Siempre voy atrasada con las uvas. Siempre van por la octava y yo voy por la sexta, masticando ahí las uvas en los dos carrillos. Estos son los carrillos. Tengo los carrillos llenos de uvas, así. Y pues bueno, sí. ¿Uva? Muy buena. Seguro que se me olvida algo. ¿Por qué se comen uvas? Pues no lo sé, la verdad. Hay varias historias. ¿Por qué se comen uvas en Navidad? Es una tradición de origen español extendida a otros países hispanoamericanos. Bueno, pues como no te dice directamente es por esto, sino que más bien es como una clase de historia de por qué se comen uvas en Nochevieja. Si tenéis curiosidad por saberlo, lo buscáis vosotros en internet, porque si no, nos pasamos aquí hasta 2022, ¿vale? Ahora, técnicamente, te darías besos y abrazos con la familia. Entonces, pues nada, mira, yo voy a... Y un abrazo, hombre, un abrazo. Ay, 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 ay. A ver, así. Ajá. Espero que una de tus resoluciones para 2021 sea mejorar tu español. Así que, si quieres mejorar tu español, quédate por aquí y dale a suscribirte. Y sí, dale a me gusta, dale a lo que sea. No sé, no sé, no sé. Ya me las estoy comiendo sin lavarlas. Adiós. Adiós.